Es buena energía en la mañana para aguantar toda la semana Ven a reír a carcajadas en Expreso de la Mañana Entérate como tú quieres, con un toque irreverente Al mal tiempo, buena cara en Expreso de la Mañana Expreso de la Mañana Entérate, Expreso, entérate Con buen humor, con un café inspirador Expreso de la Mañana Oigan, vámonos con Álvaro Mar, que rápidamente lo saludamos El reportero de NMAS nos informa sobre una explosión en la colonia pastora De la alcaldía Gustavo Amadero, que causó daños en al menos cuantas casas Álvaro, cuéntanos Gracias, buenos días Esteban Se registró minutos después de las 6 de la mañana Hay una persona lesionada que ya fue atendida y trasladada al hospital de Ticomán El dueño de este inmueble Y bueno, pues derivado de esto, pues se ha registrado una fuerte movilización Se ha acordonado la zona como medida preventiva, sobre todo para que no exista algún tipo de riesgo Y sobre todo también, pues para evitar cualquier situación Hay que estar atentos referente a esto Por lo pronto, bueno, pues elementos de seguridad ciudadana están en espera de los servicios periciales también Ya bomberos, pues se mantienen alertas Y bueno, pues esta explosión, repetimos que al menos dejó 6 casas danadas Y bueno, pues qué decir de la gente que se espantó Ya que muchos de ellos se encontraban todavía acostados Así las cosas desde esta zona de Gustavo Amadero Vaya manera de despertarse Álvaro, de verdad, con un susto Pero bueno, la contaron todos Eso es lo bueno Bueno, gracias por tu reporte Y vamos a estar muy pendientes de lo que sigas mandando Movilizaciones de servicios de emergencia Y la alcaldía Benito Juárez Vámonos con Itzel Cruz Es reportera de NMAS Itzel, muy buenos días Muy buenos días, Esteban Dos mujeres de aproximadamente 40 y 20 años Fueron rescatadas de un elevador en el que quedaron atrapadas En este edificio que nos muestra Efraín Guzmán En sus imágenes Ubicado en el número 42 de la calle Irolo Pues estas personas estaban subiendo Son aproximadamente 5 pisos y una azotea Y quedaron varadas Afortunadamente la labor rápida del heroico cuerpo de bomberos De la Ciudad de México y de los policías capitalinos Logró que fueran rescatadas en muy breve tiempo Solamente quedó en el susto Estamos en la esquina de Irolo y Sacaguitzco Es perímetro de la colonia Carmen Permanece afuera de este inmueble Una unidad del sector nativitas de la policía capitalina Se ha retirado ya el heroico cuerpo de bomberos Repito, solamente quedó en un susto Esteban, despiertan estas mujeres Iban a subir o a bajar para ir a su trabajo Y quedaron atrapadas en el elevador Muchas veces esto ocurre por falta de mantenimiento El reporte desde la alcaldía Benito Juárez Pues sin duda una manera muy muy difícil De iniciar el martes en un elevador Pero bueno, que bueno que ya la rescataron Continúan los actos vandálicos En instalaciones de colegios de ciencias y humanidades Desde Azcapotzalco Nos informa Lisbeth Hernández Reportera de NMAS Lisbeth, muy buenos días, cuéntanos Muy buenos días Esteban Me da mucho gusto saludarte este martes A ti y a todos por ahí en el estudio Continúa tomado este plantel Del colegio de ciencias y humanidades Azcapotzalco Ya son cinco días Y el CCH Azcapotzalco Las autoridades han informado Mediante un comunicado Justamente han descartado Que estas personas que mantienen Esta toma de las instalaciones Se encuentren secuestradas Como pues se ha dado a conocer En algunas versiones en redes sociales Han destacado que se trata De una toma por parte de encapuchados Como documentamos el viernes pasado Aquí observamos en las imágenes en vivo De mi compañero Adrián Ortega Cómo quedaron las instalaciones De la dirección después de estos actos vandálicos Que lamentablemente dejaron como saldo Cuatro personas lesionadas Con quemaduras De las cuales dos tuvieron incluso Quemaduras de segundo grado Y requirieron atención médica Llegando al grado de terapia intensiva Debido a estas lesiones Incluso estas personas Estuvieron retenidas durante el viernes pasado Al momento observamos la situación en calma Sin embargo nos mantenemos al pendiente Desde el exterior Que también está vigilado Por personal de vigilancia universitaria Y también tuvimos la oportunidad De observar un sobrevuelo De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Analizando únicamente Pues la seguridad en el perímetro El reporte que tenemos al momento Nosotros continuamos pendientes En las inmediaciones del CCH Escapotzalgo Esteban Gracias, gracias por tu reporte Oigan, también se encuentra en paro La Escuela Nacional Preparatoria Nº 7 La información la tiene Ramcar Cruz Ramcar, cuéntanos Gracias Esteban Y es un paro de 72 horas Como lo han informado las autoridades A través de un comunicado Luego que ayer Un grupo de jóvenes encapuchados Pues ingresó a esta preparatoria Nº 7 Ezequiel Chávez Que se encuentra aquí en Calzada la Vega En la alcaldía Venustiano Carranza Y pidieron de forma pacífica A todos los estudiantes Desalojar este plantel Han colocado pues estas bancas Este inmobiliario Para impedir el acceso Hasta el momento Esteban De los cuatro colectivos Que ingresaron Han informado Pues así se acierta El motivo El por cual Se van a paro de 72 horas Y lo que han informado Las autoridades A través de este comunicado Es de que el próximo jueves A las de 2.30 de la tarde Pues se planea Se espera Se reinicien las actividades Por lo pronto Todos los estudiantes Tomar esto en cuenta Estar atentos A lo que está informando La UNAM A través de estos comunicados Y también Lo estaremos informando A través de De expreso de la mañana Esteban por lo pronto Pues parte de la información Que tenemos al momento Gracias Ramcar Gracias Volvemos contigo más adelante Daniel Alonso Cabrán Muy buenos días Esteban buenos días Buenos días a toda la gente Que nos quieren cuentas Muy buenos días Amigas Amigos Dani ¿Cómo andas? Muy bien Muy bien Pues aquí con mucha información Y es que te cuento Que mira Ya son varias las celebridades Captadas en los conciertos De Peso Pluma Pero ahora Él estuvo del otro lado Ahora él estuvo En modo fan Y fue nada más Y nada menos Que con la banda RBD Y es que Peso Pluma Se encuentra en Los Ángeles Donde él también Está dando Alguna serie de conciertos Y no desaprovechó La oportunidad De acudir Al último show Que RBD Dio en Estados Unidos Así cerrando Ya su gira En este país Peso Pluma Disfrutó del concierto Y tuvo también La oportunidad De convivir Con el grupo En backstage Y tomarse Pues hay foto Con cada uno De los integrantes Lo que ha causado Pues bastante emoción Entre todos los fans Pues de ambas personalidades Ahí pudimos ver Que se tomó foto Con Anaí Con Dulce María Con todos Se puede comparar Cuando Paul McCartney Fue a ver a YouTube A la esfera Puede ser Más o menos De la misma Mira ahí están Las fotos Con Dulce María Ahí está Con la estrellita Con la estrellita De Anaí En la frente Y ahí están Todos completos Con Peso Pluma Compartiendo Y platicando La cantidad De boletos Que venden estos Por segundo En México No vende mucho Peso Pluma Tiene un problema De venta de boletos En México En cambio de RBD Tanto Latinoamérica Como Estados Unidos Y ahora en México En Polo Norte En Polo Norte En Áncoras En Alaska En el Océano Pacífico Todos compraron En Brasil son una locura ¿Verdad? En Brasil En las Islas Faroe Junto a Islandia Cantan muchas canciones En portugués O sea realmente Tienen mucho Mucho alcance Por si suena bien En español Imagínate en portugués Buenísimo Alón Soy el profesor Lo nuestro Todo el año Estamos aquí Nomás como Haciendo los güeyes Para este momento Hablando de deportes Para la Todavía Hablando de deportes Como decía un amigo Como pastoreando un gallo Sí, sí Llevaba todo Así La Fórmula 1 La Fórmula 1 Ya aterrizó En nuestro país Después del gran premio De los Estados Unidos En Austin ¿Cómo traen? ¿Cuántos? ¿Qué transporte traen? Siete aviones Boeing 747 Ay, me lo humildemente Que llegaron El día de ayer 50 toneladas Con los monoplazas De competencia El equipo técnico ¿Trae el contenedor De trampas de Hamilton? Trae todo Trae el El milímetro de menos El milímetro de menos De Hamilton Ahí lo trae Está también El piso del Mercedes Por supuesto Este video Es digno Es digno De un documental Toda esta logística Y por eso también El gran circo De la Fórmula 1 Porque tal cual Es transportar esto Por todo el mundo Desde la semana pasada Ya había mucho material De Fórmula 1 ¿No podríamos Echarle un clip Al motor de Verstappen? Azúcar Azúcar Y algo Para descomponerle La nave Ayer Cerca de 130 personas Estuvieron trabajando Para trasladar Al autódromo De los hermanos Rodríguez Todo este material Y también Se filtró En redes sociales El casco De Checo Pérez Bueno Ahí me lo quitó Dorian Es lo único El coche Lo vende La escudería Y el casco Creo que hay un porcentaje Que pueden meter Patrocinadores Y ahí se llevan Un dineral Porque la mayor El casco de Checo Pérez Hubo una competencia Hubo una competencia En redes sociales En donde Invitaban a la gente A diseñar El casco de Checo Ahí está Yo le puse un escudo Y me lo echaron Para atrás A partir de A partir de mañana Empezarán ya Todas las conferencias De prensa Las presentaciones De los pilotos En diferentes lugares De la Ciudad de México Y el jueves Será día de medio Ya en el autódromo Hay que llevarnos Una pulquería A ver si Hay que ir a cubrir La nota Tengo que ir Estaremos ahí El jueves A partir de jueves No se queden Expreso de la mañana Con todos los detalles Estaremos en vivo Desde el autódromo Muy bien Eso Pues vamos a estar Pendientes y presentes En el autódromo Alina Muy buenos días ¿Por qué ¿Por qué estás con el Renfor? Bueno Cuéntame Un poco Y le ponen al Renfor Qué barbaridad Hola hermosa mujer Buen día Renfor Buen día a todos Estos malagradecidos Ay por favor Yo valoro mucho Tu presencia Muchas gracias Muchas gracias Porque yo valoro Mi presencia Estar contigo Renfor ¿Sabes que tenemos Esos amigos fieles Esos compañeros De nuestra vida Que nos acompañan Que son nuestras mascotas Sobre todo los perros ¿Te gustan los perros? Sobre todo en salsa verde No, en cierto No, en cierto Pero el perro Es una maravilla ¿Cómo te imaginas Tener a tu perro 31 años? ¿Qué? Es mucho tiempo ¿Verdad? Es mucho para un perro Yo no conocí un perro Que viva Más que aquí Es Lord Manager 31 años Es lo que vivió El perro más longevo Del mundo Que murió En estos días Así que pues No es una muy buena noticia Pero pues Sí ha marcado el récord De El perro más viejo Del mundo Se trata de Bobby Quien vivía En una granja De la localidad Con Keiros Con Keiros En Portugal Qué bárbaro Aquí pues los cuidan Y los alimentan Qué bárbaro Es un champurri Se ve que tuvo una vida plena Tuvo una vida plena Nació en el siglo pasado Eso Es del 1992 Buenas tardes Yo también soy del siglo pasado Yo también soy del siglo pasado Oiga señor ¿Qué es cierto Que nos están diciendo Que somos la bella y la bestia aquí? Pues cómo es eso Bueno sí No voy a echarle Oiga pero este perro Imagínate 31 años Caray si uno se encariña Con un perro Que tiene 5 o 6 O sea siempre Desde un mes ya te encariñas Pero 30 años Con un perrito Es toda una vida Realmente es toda una vida Es más que un familiar Llega a ser parte de la familia Muy fuerte ¿no? Sí La verdad es que si un perrito Normalmente te dura 14 Oye pero además caray Andaba en plenitud Andaba caminando 30 años Pues viviendo la vida Todo perseguido Pero señora señora Soy el Ya lo retiraron También un saludo Para el perro Bermúdez Bueno mis parientes Un granjero del norte de Francia Le propuso matrimonio A su novia Escribiendo sobre campos de cultivo La pregunta ¿Quieres casarte conmigo? ¿Cómo me puse? Su prometida Elodie Perri Al ver la pregunta Con letras gigantes Escrita a lo largo De 179 metros Solo pudo decir que sí ¿Y cómo lo vio? ¿Te la subió a un globo? Es lo que es la cuanta Julien Mira hasta la señorita Ah pues Puede ser Julien Tú podrías leerlo perfecto Yo lo leería perfecto Mira desde aquí ¿Qué leo? El cual se la sacó Diciendo que eran extraterrestres Ah Cuando se repitió Le entregó el anillo Y ambos se besaron Yo si me hace esa propuesta Me caso ¿Sí? Sea que sea Pues sí Voy por una Tienes que pagar una cosecha ¿No? Porque no sé De qué debe ser de él A lo mejor Porque si no es de él ¿Y qué broncón se metió? De verdad Imagínate ¿Cuánto te costó eso? Como 5 toneladas de maíz Y para que te diga que no Imagínate Y luego te dice que no Y ya tienes Zanahorias ahí Exacto Oigan la policía En el condado de Putnam Allá en Florida En los Estados Unidos Se encontró una tortuga Zulkata Es africana Se había perdido En 2020 El animal se encontraba Vagando En Interlachen Iba rápido Por lo que Lo resguardaron Luego de los Los oficiales Publicaron en redes sociales Las fotos de la tortuga El dueño brincó Y dijo Esa es la mía ¿Se acuerda que yo la reporté? Yo la pedí de jamón Es que es una Es una variedad Muy muy diferente A las demás Pues sí Pero si hay dos Se ve Se ve Se ve La prehistoria Ven nomás Pues sí está Sí está como Tiene cara como De recogedor Sí Como para hacer un caldo Y mira Ahí está En el barba La verdad es que sí Se ve Los años se le ven a la tortuga Welcome home Mi querida Vámonos con Ana Lucía Ardoiana Que viene sin un peso Sin dinero Sin prestigio Todo el día Se pierde todo Pero con recuerdos inolvidables Lo que se pasa en Las Vegas Se queda aquí Con todo eso Y no traes recuerdos Claro Se disfrutó Y aquí estamos Gracias Esteban El Servicio Metrológico Nacional Prevé Que la tormenta tropical Otis toque tierra mañana En Guerrero Actualmente se ubica 175 kilómetros Al sureste de Chacagua En Oaxaca Y avanza también Hacia el noreste A 13 kilómetros por hora Provoca lluvias De fuertes a torrenciales En Guerrero, Oaxaca, Chiapas Estado de México Y Morelos Este martes Podría convertirse En un huracán Categoría 1 Y sigue todavía El recuento De los daños En Sinaloa Luego del paso De Norma Como una depresión tropical Autoridades informaron Que tres personas Perdieron la vida Además numerosas comunidades Se encuentran bajo el agua En Navolato En Guasave El techo del hospital general Se desplomó Y se inundaron El área de terapia intensiva Y los quirófanos Más de 1800 personas Se encuentran en albergues Se elevó a 13 El número de policías Asesinados Luego de ser emboscados Ayer en Coyuca De Benítez En Guerrero Civiles armados Recibieron avalazos A los oficiales Cuando atendían El reporte De un tiroteo En el poblado Del Papayo Entre los fallecidos Se encuentra El secretario De seguridad pública Municipal Y el director De la policía preventiva Además Otras dos personas Resultaron lesionadas Al momento No se reportan Personas detenidas Cinco muertos Y tres heridos El saldo De un enfrentamiento Entre elementos De la Guardia Civil Y miembros Del crimen organizado Ocurrió ayer En la colonia Centro Del municipio De Tacámaro En Michoacán Hombres armados Descendieron de una camioneta Y atacaron a los oficiales Quienes repelieron la agresión Se informó Que entre los fallecidos Hay un policía Y dos más Entre los heridos Este martes El ejército israelí Atacó Más de 400 objetivos Del grupo terrorista Más en la franja de Gaza Más de 5.200 personas Han muerto Y extensas zonas Se han visto reducidas A escombros Desde el ataque De Jamás Del 7 de Octubre Que dejó 1.400 muertos Les recuerdo Que toda nuestra información También la pueden ver Totalmente en vivo En VIX Solo tienen que entrar A su app En donde estés Estamos Nos vemos Con más Alina adelante Hace frío Hace calor ¿Qué pasa? Exacto ¿Qué va a pasar aquí Alina? Cuéntanos Conozcamos el pronóstico Del clima En el Valle de México Que por la mañana Se prevé ambiente frío A fresco Con bruma Y cielo Parcialmente nublado Exactamente Durante la tarde Condiciones de cielo nublado Mis parientes Con probabilidad de lluvias A intervalos de chubascos En la Ciudad de México Y lluvias puntuales Fuertes Acompañadas de descargas eléctricas Y posible caída de granizo No lo cache Por favor Te lo recomendamos La temperatura mínima En la Ciudad de México Será de 12 a 14 grados Y la máxima De 24 a 26 grados Así que ya sabes Paragua, chamarrita Pero lentes de sol también Y miren Veamos ahora La imagen en vivo Del volcán Popocatépetl Que es una maravilla Que en estos momentos Presenta una exhalación De cenizas y vapor De agua Mira nada más Qué impresionante Alina ¿Ya viste? Está increíble Que no vaya a explotar mamita Porque ahora sí Mis hijos viven allá en Puebla Así que no quiero No por favor Eso no Eso no pues Lo miramos así Qué impresionante Se ven esas como franjas De nubes Como que se mezclan Con las nubes Exacto Está muy locochón De verdad Yo estoy seguro Que son unos extraterrestres Pues no sé Vamos a hablarle Al señor Maussan Pues sí Por ahora vamos a un corte Pero no se pierdan Más adelante Una exclusiva De nuestros corresponsales De NMAS Pedro Morales Nos llevará a Veracruz Para disfrutar De los hermosos Paisajes de los sembradíos De Stempa Súchil En la víspera del Día de Muertos Ya casi llega la fecha Esto es muy clásico Alina Esto es clásico Luego me las dan a mí No sé por qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!